La Policía Metropolitana entregó un balance en materia de movilidad de la jurisdicción que integra los municipios de Montería, Cereté, Cienaga de Oro, San Pelayo y San Carlos durante las celebridades de fin de año y Año Nuevo. De acuerdo con las autoridades, hubo una disminución del 37% en los casos de accidentalidad, con tres casos menos que en el mismo periodo del año anterior. Lamentablemente, se registraron dos accidentes de tránsito que dejaron igual número de víctimas fatales en vía de la jurisdicción metropolitana. Pese a ello, las autoridades señalan que se registró una reducción significativa en el número de lesiones en accidentes viales del 50%, con cinco casos menos que el año anterior. De igual manera, las autoridades aplicaron el Código de Tránsito e impusieron 82 comparendos, de los cuales nueve fueron por conducir bajo los efectos del alcohol. Pese a los insistentes llamados que hicieron las autoridades, fueron varias las personas que decidieron mezclar alcohol con gasolina y pusieron en riesgo su vida la de los ocupantes de los vehículos que conducían y la de los demás actores viales. De igual manera, se movilizaron 23 vehículos, 14 de ellos motocicletas y nueve automóviles por infringir la normatividad vigente. Con los controles operativos en cuatro ejes viales, la policía logró que las vías de la jurisdicción metropolitana fuesen seguras para quienes se movilizaban por ellas durante la temporada del cierre de año.